¿Cómo están? Bienvenidos a Conversemos de Calidad por Inacal TV. En el mes de la calidad queremos compartir con ustedes todo el trabajo que viene desarrollando el Instituto Nacional de Calidad. Y para ello estamos acompañados de su Presidenta Ejecutiva, Clara Galvez. ¿Cómo está? Bienvenida. Coméntenos acerca de la importancia del Seminario Internacional para promover la cultura de calidad en nuestro país. Bueno, este ha sido un espacio como muchos otros espacios en donde nosotros le damos mucha importancia a la difusión de la importancia o a la redundancia de lo que significa el uso de la infraestructura de la calidad. No solamente en el ámbito empresarial, comercial, sino nos preocupa y nos interesa que la ciudadanía conozca en qué consiste aplicar criterios y estándares de calidad en su vida diaria y exigir bienes y servicios que cumplan estándares, bienes y servicios que tengan un nivel de acreditación y en algunos casos precisión y exactitud en las medidas que un producto puede llegar a un usuario asegurando la calidad de este. Distintos ponentes vinieron a compartir experiencias exitosas en este Seminario Internacional. Coméntenos acerca de los puntos que se abordaron. Bueno, en este Seminario hemos tratado varios puntos. Hemos hablado de la competitividad, la importancia de la calidad en el marco de la competitividad, cómo ésta aporta al país en un mayor desarrollo y en un cumplimiento de exigencias que puedan darse para los bienes y servicios que nosotros producimos. Hemos tratado temas también sobre la importancia del uso de la normalización y cómo ésta aporta realmente a través del cumplimiento de estándares, caracterización de productos, estandarización de sistemas y de procesos que apuntan directamente a generar un beneficio, no solamente para la ciudadanía en general, sino también para el comercio, para las exportaciones, para la industria, en diferentes aspectos. Puede ser en temas de salud, pueden ser en temas de educación, pueden ser en procesos productivos, pueden ser en temas de construcción. Se aplica calidad en todos los sectores y nuestro mayor interés es que aprendamos que la calidad es un derecho. Es un derecho que tiene todos los ciudadanos en exigir y en consumir bienes y servicios de calidad. Coméntanos también por qué es importante que tengamos una cultura de calidad en nuestro país y cómo es que el INACAL viene trabajando para conseguirla. Cuando hablamos de calidad, estamos entendiendo la calidad como un conjunto de atributos, de características que generan la satisfacción de un bien o de un servicio. Pero cuando hablamos de calidad en general, estamos hablando de todo un universo, de conceptos, de procesos, de sistematizaciones, que nos permiten finalmente obtener un bien o un servicio con atributos y características de calidad. Es importante, muy importante, que la ciudadanía genere una demanda. Genere la demanda de servicios y de productos de calidad. Puede haber una oferta de servicios. El INACAL brinda una oferta de servicios, tanto en los servicios de la normalización, de la acreditación y de la metodología. Pero es importante que la ciudadanía comience a exigir productos y servicios que reúnan condiciones, características y atributos que les generen seguridad, calidad y satisfacción. En eso enmarcamos nosotros aplicar la calidad. Y gracias a ello tenemos el primer patrón de Quínoa certificado. Coméntenos de ello. Hoy día hemos presentado el patrón de Quínoa. Esto es el esfuerzo del Instituto de Muchos Países Metrológicos. Nosotros, a través de nuestra Dirección de Metrología, ha formado parte de un equipo de trabajo de países como Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, en donde han identificado realmente el patrón de la Quínoa respecto al cumplimiento de aspectos y de requisitos nutricionales. O sea, ¿por qué la Quínoa? La Quínoa para nosotros no solamente es un producto de un alto nivel de exportación y de un alto valor nutritivo. Somos los mayores productores y exportadores de Quínoa. Pero también la Quínoa para nosotros significa, entre comillas, un producto de bandera. La Quínoa tiene toda una historia ancestral muy rica. Y para nosotros realmente es un lujo que Perú haya presentado el día de hoy el patrón de la Quínoa. Asegurando valores nutricionales, niveles de humedad. Esto va a generar, digamos, que cuando se exporte el producto, el comprador pueda verificar que efectivamente el producto que está adquiriendo cumple con estos estándares, cumple con este patrón. Aprovecha las cámaras para un mensaje a la población sobre el trabajo que viene desarrollando el INACAL para lograr la cultura de la calidad. Bueno, nosotros quisiéramos decirle a todo el público en general que nos acompañe en este proceso de incorporar criterios de calidad. Tenemos que ser conscientes que la calidad es un derecho de todo ciudadano. Nosotros del INACAL trabajamos arduamente en fomentar el uso de la infraestructura de la calidad a través de la normalización, la acreditación y la metrología. Invito también a nuestro jueves de normalización para que puedan conocer un poco más de determinadas normas técnicas. Las puertas están abiertas. Nos visitan, por favor, en nuestra página web. Nos acompañan en la difusión de las acciones, actividades e información que a través de nuestro Facebook nosotros difundimos para poder llegar a la población, a todo tipo de público. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir esta información. Y esto fue todo con nosotros en Conversemos de Calidad por INACAL TV.